Pasar tanto tiempo lejos de ellos. Creo que ser madre y padre a la vez. La responsabilidad que tienes que obviamente cargar y darle todo a una personita que ahora sí depende de ti. Yo creo que es dejarla volver a trabajar y es darle lo mejor posible. Ya son adolescentes mis hijos, pues la educación. Que todo va a estar bien, que ha nacido tu compañero de vida y nunca más vas a estar sola. Pues que se pudo y podremos salir adelante. Que todo va a estar bien, que vas a ser una buena mamá. Pues que lo amo mucho y que estoy haciendo todo lo posible para que él sea mejor. Al principio dije, la regué, pero dije, voy a salir adelante y lo estoy logrando. Que todo va a estar bien, no estás sola y tienes muchas personas a tu alrededor que te aman y te van a apoyar. Creo que estoy haciendo mi mejor respuesta. A veces sí, a veces no. Yo digo que una mamá se considera mala, pero es para el bien de ellos. Sí, la mejor mamá del mundo. Pues no buena, pero tampoco madre. Creo que como madre he dado lo mejor de mí y está reflejado en mis hijos. Más o menos. Más o menos. Gracias.